¿Y sabía usted que hoy en día puede comprar bonos en Fonasa e Isapres para sesiones de acupuntura? Esta terapia ha sido codificada luego de un masificado uso y que además muestra evidencia para que precisamente pueda ser utilizada de esta manera. Descubierta hace más de 7000 años, pasó de forma oral de una generación a otra, siendo la primera referencia escrita de la acupuntura en el libro clásico de medicina interna del emperador Amarillo, escrito en el año 2 antes de Cristo. Según la medicina china se usa para restablecer el equilibrio de la energía de la vida y Alejandra, varios años más de los orígenes de esta terapia en China, lo disfruta hoy en pleno 2022. Hace mucho tiempo ya tenía un dolor en la espalda, sufro de la parte de columna en el nervio ciático, trabajo todo el día y es desagradable andar con el dolor constante. Esto ya va más de tres años. Mucho más de tres años y mucho antes de la pandemia. El dolor tras su segunda sesión con acupuntura ha disminuido. La realiza en esta clínica comunitaria Saobao, en Ñuñoa, donde puede acceder a terapia por un poco más de 12.000 pesos. Estuve viendo otros centros y salían 20, arriba de 20.000 pesos. Yo soy de fuera de Santiago, entonces el viaje para acá es un gasto más la terapia. Pero en realidad es que estas terapias en promedio tienen un precio de 30.000 pesos, por eso la urgencia de hacerlas más económicas. Así desde el 28 de febrero, FONAS incorporó la acupuntura a la lista de prestaciones en modalidad libre. Así son varios los pacientes que podrán optar por precios más accesibles en cualquier centro de salud que tenga convenio con el sistema. El curso natural de las cosas, porque la acupuntura en Chile está desde el 2007 regulada y normal. Pudimos entrar a presentar, fuimos escuchados para presentar estudios y cosas bastante, evidencia científica, como se llama en este rubro, para poder ser considerado. Para ayudar a bajar su mente, su pensamiento, este tema del estrés tanto que hay en la sociedad. Entonces es un punto que se ubica sobre la primera línea del cabello y lo mismo, aquí, y entro con el punto. ¿Cuáles son los requisitos? Orden médica, tener más de 18 años y tener un diagnóstico de un dolor crónico. La persona para que pueda optar a la acupuntura tiene que ser derivada por un médico, un médico occidental, que certifique que la persona tiene una dolencia musculoesquelética, por ejemplo lumbago, por ejemplo un hombro doloroso, por ejemplo una cervicalgia, que indique 10 sesiones de acupuntura, por ejemplo, y esa persona va a poder comprar un bono en los diferentes lugares donde se venden bonos de FONASA, presentarlo y recibir la atención que corresponda. El arancel dependerá del nivel de FONASA, pero no sobrepasa los 7 mil pesos, con un número de sesiones de 10 extendibles a 14. La evidencia científica hoy avala esta milenaria medicina, sobre todo para dolores crónicos, como artrosis de rodilla, lumbago crónico y síntomas asociados al cáncer. Razones suficientes para que hoy sea incorporada a FONASA, que al ser codificada acá, también lo será en Izabres.